Para este fin de semana vamos a continuar con condiciones bastante inestables en prácticamente todo el territorio nacional. La zona de convergencia intertropical se encuentra sobre el país y bastante activa, generando mucha inestabilidad en toda la región centroamericana. Para las próximas horas estamos previendo que las lluvias se estén concentrando a lo largo de la costa del Pacífico. En esas regiones se presentarán aguaceros acompañados con tormenta eléctrica durante la tarde e incluso primeras horas de la noche. Aquí en el Valle Central estamos previendo que parte de estas precipitaciones lleguen a la región y es por eso que estamos previendo que se den aguaceros acompañados con tormenta eléctrica tanto en el centro como hacia el oeste del Valle Central, extendiéndose las lluvias principalmente hacia primeras horas de la noche. Y finalmente en las regiones de la zona norte y del Caribe las lluvias más importantes se estarán concentrando sobre los sectores montañosos hacia el final de la tarde e igual primeras horas de la noche. Además para este fin de semana estamos monitoreando la onda tropical número 21 que se ubica sobre Colombia y que estará cruzando el país en las próximas horas. Además seguimos monitoreando la llegada de una masa de polvo del Sahara, la cual el día de hoy se ubica sobre las Antillas Menores y que se estará trasladando por el norte de la cuenca a inicios de la próxima semana.